La Municipalidad de Santa María de Purilla festeja el Día de los Jardines de Infantes. En el Club Villabustos, el día 28 de mayo, a partir de las 14 horas, estaremos con los más chiquititos, los niños de 3, 4 y 5 añitos, celebrando junto a sus ceños el mejor día. El Día de los Jardines de Infantes, el eje temático será la música y mi juego. Habrá merienda, diversión, baile, espectáculo y obviamente concurso. Premiaremos al sombrero más original. Disfrutad el Día de los Jardines de Infantes. Municipalidad de Santa María de Purilla, gestió el Dr. Dardo Zanotti. Creciendo Juntos.